¡Niño, racha! Hoy presentamos... Volver a la escuela noob. ¡Ya no esté chillando, monstruo! ¡Eres una niña! ¡Y fuchi las niñas, oye, oye! ¡Abran su libro en la página 5720! ¡No quería volver a la escuela, papu! ¡Ni yo, inútil! ¡Pero mínimo veo a Albertito! ¿Verdad, chiquitito? ¡Eh! ¿Dónde está el chavalo, ricolino? ¡No vino, papu! ¡La escuela no nos entiende! ¡No! ¡Qué felicidad! ¡Qué rata! ¡Y entró a la escuela, pendejos! ¡Y pa' que ustedes no estén chillando por volver a la escuela! ¡Bajen las etiquetas para sus pinches cuadernos! ¡Ahí están en la descripción! ¡En la i de arriba! ¡Y en el pinche botonzote! ¡Están en todas partes, cabrón! ¡Huevo! ¡Y aquelino, aquelino! ¡Y aquelino, aquelino, aquelino!